Cuando te vuelva a ver en el mismo lugar Cuando te vuelva a ver no te voy a soltar Vendrá un amanecer entre la oscuridad Habrá valido tanto tener que esperar Yo seguiré fiendo que no estoy tan loco Y seguiré soñando que a veces te toco Le mentiré al corazón si le digo que no está tan roto Yo le prometí no volver a llorar con tu foto Cómo me duele aceptar que ahora besas a otro